Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Atay Ulusoy, uno de los actores más guapos y exitosos de Turquía, ha estado en la agenda de las revistas con la impactante declaración que hizo recientemente. El actor hizo confesiones sinceras sobre los malentendidos sobre Azalkayi y habló sobre el nuevo comienzo en su relación. Aquí están los detalles. Atay Ulusoy sigue siendo uno de los nombres de los que más se habla en Turquía. El actor, que llama la atención por su exitosa carrera y su carismática actitud, sorprendió a sus fans con las declaraciones que hizo recientemente. Ulusoy, que puso fin a los rumores que llevaban años circulando, especialmente sobre Azalkayi, consiguió sacudir la agenda con sinceras confesiones. Los nombres de Azalkayi y Atay Ulusoy han estado asociados con rumores de amor durante años. La relación de la pareja entusiasmó a sus fans, pero con el tiempo, ambas partes prefirieron guardar silencio sobre el tema. Finalmente, la relación terminó cuando Azalkayi se enamoró de otro nombre y Atay Ulusoy se centró en sus nuevos proyectos. Sin embargo, ambos jugadores mantuvieron su silencio durante este periodo, alimentando la curiosidad de medios y aficionados. Atay Ulusoy explicó sinceramente cómo años de malentendidos y rumores los afectaron a él y a Azalkayi. El actor afirmó que la presión de los medios y redes sociales sobre la pareja afectó negativamente su relación. Estas declaraciones fueron una gran sorpresa para los fanáticos al entender la verdad entre la pareja. Atay Ulusoy expresó su deseo de empezar de nuevo después de lo sucedido con Azalkayi. El actor dijo, Azalkayi y yo nos separamos, pero esto es el resultado de malentendidos y chismes. Ahora es el momento de pasar una nueva página. Expresó su visión esperanzadora sobre el futuro. Atay Ulusoy subrayó la presión de la prensa sensacionalista sobre las relaciones. El actor dijo, es difícil mantener relaciones a los ojos de los medios. Ellos observan cada uno de tus movimientos y esta presión afecta negativamente a las personas. Mostró una reacción emocional. Estas declaraciones hicieron pensar a los fanáticos en la carga emocional del famoso nombre. Azalkayi también afirmó en un comunicado reciente que su relación terminó y se centró en sus nuevos proyectos. El actor también respetó su pasado con Atay Ulusoy y afirmó que estaba luchando contra las percepciones erróneas creadas por los medios. Las confesiones de Atay Ulusoy volvieron a poner de relieve el impacto de los medios de comunicación y las redes sociales en una relación. El famoso actor explicó cómo estuvieron expuestos a las expectativas creadas por los medios y los fanáticos, y con franqueza compartió cómo esta situación se reflejó en sus relaciones. A Atay Ulusoy está interesado no solo en su vida emocional sino también en su carrera. El actor, que trabaja en nuevos proyectos, también anunció sus planes para el futuro. Estas declaraciones enfatizan la postura profesional de Ulusoy y sus objetivos de éxito. Atay Ulusoy tiene una amplia base de seguidores tanto por su actuación como por su postura personal. Los acontecimientos que vive el actor en el mundo de las revistas llevan a sus fans a un viaje emotivo. Estas declaraciones muestran el esfuerzo del famoso actor por establecer un vínculo emocional con sus fans y comprenderlos. La impactante confesión de Atay Ulusoy sobre Azal Calle sacudió el mundo de las revistas y al mismo tiempo ofrece una perspectiva que invita a la reflexión sobre las relaciones y la influencia de los medios. La decisión del jugador de empezar de nuevo emociona a sus fans y genera curiosidad sobre el futuro. Atay Ulusoy nació el 23 de septiembre de 1990 en Estambul. Después de estudiar actuación en el Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinem, logró un gran avance con la serie de televisión Anferi Akoidun. Posteriormente participó en muchos proyectos exitosos y se convirtió en uno de los actores más populares de Turquía. Ulusoy llama la atención no solo por su actuación, sino también por su apariencia y estilo. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.